Y bueno, no podemos dejar que hoy es un día muy especial para aquellas mujeres que se encargan de mantener el orden administrativo en cualquier oficina. Y como cada día de abril, justamente como hoy se conmemora el Día de la Secretaria, y por ello queremos homenajear a todas esas trabajadoras que marcan la diferencia. Un saludo especial a Heidi, a Evelyn, a Oralia y a todas las que son parte de nuestro equipo. Hoy es un día muy especial. Hoy es el 26 de abril, y para quienes no lo saben, hoy se celebra el Día de la Secretaria. Esas mujeres que son pieza fundamental en cualquier compañía, y que de no ser por ellas el papeleo en la oficina sería todo un desastre. ¡Gracias! A todas esas mujeres que desempeñan su labor con excelencia a diario, que son la mano derecha de los jefes, les deseamos un feliz Día de la Secretaria. ¡Gracias!